¿Días que hay una visa temporal que se llama J1 que es para que las personas extranjeras vengan por temporadas cortitas a trabajar o a estudiar o a aprender algo como parte de un intercambio cultural de los Estados Unidos con otro país? Así es. Esta visa J1 muchas veces es aprobada con la condición de que la persona, una vez que termine de hacer lo que vino a hacer, se regrese a su país por dos años. Con esta visa vienen profesionales como médicos, como investigadores, como ingenieros, en fin, profesionales que vienen a aprender algo, a estudiar algo o a trabajar en alguna investigación o en algo así. También con esta visa J1 vienen muchos muchachos de edad universitaria a trabajar en resorts de verano o de invierno, a trabajar en algún lugar específico por un mes, por dos meses, por tres meses, por seis meses y luego se tienen que regresar a su país. Cuando esta persona no se quiere regresar porque ha encontrado la forma de quedarse legalmente en los Estados Unidos, tiene que pedir un perdón de esa condición especial que le dieron de que tenía que regresar a su país por dos años. Así que ya lo sabes, esta es la visa J1. Si quieres más información, síguenos en Inmigrando con Katia.